¿Qué tal amigos? Y sean bienvenidos de Nueva Zona Mixta, el programa que analiza todo lo sucedido en el universo blanqueazul en el último fin de semana. En el programa de hoy, tercero barra segundo, depende de quién seas, analizaremos todo lo sucedido en el viaje masivo de la afición avilesina a Torlavega. También entraremos un poco en el pique futbolista-exfutbolista y por supuesto algún aficionado que se ha propuesto que le financie no sólo las vacaciones sino también los partidos. Todo ello aquí, en Zona Mixta. ¡Arrancamos! Pues regresamos a Zona Mixta para analizar todo lo que sucedió la jornada de ayer en el empate a uno entre el Real Aviles Industrial y la gimnástica de Torlavega en ese campo con nombre de canción caribeña El Malecón. En el día de hoy tendremos a tres ilustres más que ilustres para analizar como decíamos lo que fue el empate a uno en tierras cántabras. En primer lugar, el presidente de la Peña, minuto 42, Tobar. Buenísimas noches. Buenas noches. A mi lado, en este caso, otro ilustre del fútbol avilesino, como dirían los analistas económicos de las Golden Age, de la época dorada del Real Aviles Industrial. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y en tercer lugar, bueno, por supuesto, un futbolista al que yo le proceso una gran admiración, como es Natel Lorenzo, alias El Coco. Bueno, pues si queréis empezamos en primer lugar, Joaquín, con un poco haciendo resumen genérico, ¿no? De lo que fue el encuentro de ayer, analizando de los grandes rasgos a los pequeños, pero sobre todo, antes de nada, vamos a ponerle un titular al partido, ¿no? Que es lo que nos gusta a nosotros, ponerle un titular a lo que consideráis que fue un resumen del encuentro de ayer. Bueno, yo creo que el titular que te diría sería de ayer, para mí el resultado fue justo. Yo creo que entramos mal en el partido, nos costó los primeros minutos, encajamos un gol muy tempranero, que yo creo que vino precedido de una falta, pero bueno, ahí no vamos a entrar en detalles. Y luego tuvieron algún acercamiento que otro, alguna jugada de balón parado, que nos costó un poco, pero luego yo creo que fuimos de menos a más. Y logramos empatar el encuentro y tuvimos nuestras ocasiones y en los últimos minutos tuvimos la ocasión de poder haber llevado los tres puntos, pero bueno, yo creo que en general, yo creo que el resultado se puede considerar como justo. Natalio, un titular, un pequeño titular. Joaquín, ya nos ha desgranado todo el partido, ya acabamos el programa, ya. No, yo, mi titular sería reacción. El equipo, después de ese golpe temprano, reaccionó al partido, supo sobreponerse a eso y bueno, y ese gol mío nos dio, nos metió otra vez en el partido y como dice Joaco, ellos tuvieron esos 20 primeros minutos, nosotros estuvimos muy mal, porque ya veníamos corrigiendo de que tuvimos partidos antes de esta buena racha que cogimos de partido como Compostela. Así que nos salen con esa fuerza que nosotros no pudimos frenar, pero sí que es verdad que el equipo reaccionó muy bien, incluso nos pudimos llevar los tres puntos. Yo creo que no tienes palabras. Haciendo un poco un resumen del resumen, ¿no? De Joaquín y de Natalio, yo creo que sí es verdad que, tal y como dice Joaquín, nos costó mucho entrar en el partido, justo reparto de puntos para mí y una parte para cada equipo. Pues yo si me lo permitís, también me apetece meterme ahí en dinámica de titulitis y en este caso pues me gustaría titular un poco aroma de melancolía, ¿no? De recuperando otra vez esa sensación de victoria de la afición, de volver a regresar a esos desplazamientos, ¿no? Que nos recordaban a la época buena del Real Avilés. Yo no recordaba un desplazamiento así de la afición avilesina desde posiblemente aquella época que estuvimos tan cerca de cosechar el ascenso a segunda B en el conocido ya como Yagosterazo, ¿no? Sí, bueno, yo lógicamente me trajo buenos recuerdos, ¿no? De mi época aquí en el Avilés, que hace muchos años y en aquella época, bueno, se desplazaba bastante la afición, ¿no? Sobre todo a Galicia, desplazamientos así cortos. Nos sentíamos arrapados y bueno, yo creo que fue una iniciativa por parte del club de animar a la gente, ayudándolos a que el viaje fuera gratuito a estar con nosotros y la verdad es que se notó en el campo y muy agradecidos, ¿no? A todo el apoyo de la afición. No sé cómo lo viste, en este caso. Sí, se nota, se nota. Cuando tienes a esa masa social detrás, tu gente que va a apoyarte, iniciativa por parte del presidente de costear este... Bueno, pero me estará viendo desde casa costear esos autobuses y sobre todo la gente que vino, que perdió un día de domingo para estar con su equipo y yo creo que desde que llegué que no había vivido esto. Ya cuando vine aquí por primera vez en el primer partido, creo que en las gradas no había ni 200 personas y ahora en este desplazamiento las habían en... 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 ahí en Torrelavega. Así que la verdad que los pelos de punta. Espero que sea un principio de lo que pueda suceder más adelante. Y sobre todo, te quería comentar que al final es un partido de febrero, ¿no? Es decir, no es un partido final de temporada que, bueno, siempre puede atraer a más gente, un partido muy decisivo, incluso un rival, pues obviamente el Torrelavega es un rival histórico de la de la segunda división B, en este caso de la segunda ref, pero no es un equipo que suela también atraer muchísima masa social al campo, como podría ser, por ejemplo, en primera ref el Deportivo de La Coruña o en segunda ref el Recreativo de Huelva y aún así hubo un grandísimo desplazamiento a un terreno que al final son 200 kilómetros en febrero. Hay que matizarlo todo. Yo creo que puede ser un punto de inflexión importante, ¿no? Aparte, por supuesto, de la positiva iniciativa que tuvo el club, lo que dices es que no son fechas... Señaladas, que no están detrás tampoco nadie. No, pero yo creo que están desde casa, ¿eh? Los secretarios de casa también. Pero quiero decir, ayer cuando salíamos del campo, en esa espera por los autobuses, ni daba la sensación de perder dos puntos, o perderlos, bueno, habernos dejado dos puntos allí ni haber sacado uno. La sensación era, qué bien estábamos allí todos, ¿no? Qué bien estábamos. Nos hemos desplazado, lo hemos pasado bien, se ha recuperado ese alma, ¿no? De decir, oye, pues, volvemos a estar orgullosos de llevar unas bufandas, de llevar unos colores, de acompañar al equipo, ¿no? Que evidentemente es algo que también nos necesita, evidentemente, porque por muy buenos jugadores y por muy buenos refuerzos que hayan podido venir, si no hay una masa social, como dice Natalio, detrás, que te apoye y al final lo guapo es venir aquí y tener siempre más de mil personas contigo. Yo creo que esa sensación que se vivió después del partido, de decir, ya no era el resultado lo más importante, que por supuesto que íbamos a por los tres puntos, como iba la plantilla, ¿no? Pero esa sensación de decir, estamos llenos, nos sentimos llenos ahora mismo. Me ha gustado mucho el titular, ¿no? El de qué bien estamos. Me ha gustado mucho el titular. No, yo vine a dejar titulares. Qué bien estamos. El fútbol lo ponen ellos. No, 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 además de verdad, que fija todo esta, claro. Pero yo te digo, la sensación fue muy bonita para los aficionados y bueno, al final, pues, punto es punto, lo comentábamos, este punto a lo mejor nos puede saber un poco a menos en el día de ayer, pero puede ser un punto que a lo mejor puede ser muy importante a final de temporada y que le daremos valor probablemente unas jornadas más adelante. Sí, que vemos sobre todo que ahora estos dos partidos, tanto el de Torlavega como el de este fin de semana, que bueno, que se prevé que va a ser bastante interesante frente al Arenteiro, continúa la racha, es decir, no se cae derrotado, se mantienen cuatro jornadas consecutivas, ya un mes natural y lo que permite al equipo seguir en playoff a pesar de, como analizaremos posteriormente, esa victoria del Zamora in extremis frente al Mariano de Luanco, cuatro partidos consecutivos sin querer derrotado, tres victorias, un empate, si a eso sumamos también el empate frente a la primera jornada del año 2023 frente al Zamora, bueno, pues la verdad que este 2023 al menos vemos que la tendencia es alcista, ¿no? Que siempre se tiene ese miedo a decir, año nuevo, podemos retroceder, puede caer alguno, adaptación de nuevos fichajes, no sé, bueno, al final... Sí, bueno, la verdad es que ahora mismo estamos en una buena dinámica, ¿no? Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos llenos. Sí, llevamos varias jornadas manteniendo la portería cero y consiguiendo los tres puntos y bueno, es poco a poco, ¿no? El domingo tenemos un partido muy importante y llevamos también una... nosotros nos estamos fijando en el arentero, entonces eso es una señal, ¿no? Tremendo. Fijarse en recortar los tres puntos, ponernos asis de ellos o la veraja a favor nuestro, entonces todo eso es positivo, ¿no? Y ya te digo, el domingo esperemos aquí que venga buena falencia de aficionados e intentar lograr los tres puntos a pesar de que tenemos dos bajas muy importantes como es la de Natalio y la de Isi, pero bueno, yo creo que se confeccionó en una nueva plantilla, el equipo se reforzó bien ahora yo creo que en este mercado y yo creo que bueno, esperemos no echarlos de menos. La afición la dejamos para tomar, el fútbol lo dejamos para Natalio en este caso, aunque sea para dar los ánimos al vestuario antes del partido Natalio, que volvía a marcar de nuevo, el de siempre como siempre. Sí, bueno, estuve en el momento idóneo ahí, me cayó y le pegué fuerte con la izquierda, la verdad que bueno, tuve suerte. No valió para ganar, pero... Sobre todo un partido que vimos que el equipo empezó un poco dubitativo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Al final, bueno, pues el Torlavega, como lo que decías tú, ¿no? Que los equipos parecen como que al equipo le quieren sacar mucho de primera, sacar la intensidad, porque luego el Rehabilé sí que es cierto que sabe manejar muy bien el partido, sabe dónde tiene que estar, cómo tiene que estar. Otra vez vimos muy bien a Edu, otra vez vimos muy bien a Isi, a pesar de la cartulina amarilla. Vimos también otra vez a Natalio muy bien anotando otro gol. Luego el cambio de portería que lo comentaremos, ¿no? Que debutó en este caso Álvaro. Por tanto, bueno, muchas novedades en 90 minutos. Sí, la verdad es que sí, se dieron varias circunstancias y la verdad es que los que entraron nuevos pues lo hicieron muy bien, Álvaro estuvo muy bien, muy seguro, dio mucha tranquilidad al equipo y ya te digo, el cambio de pedo también en la derecha que lo tuvimos que meter en el segundo tiempo pues estuvo fenomenal y la verdad es que tenemos una buena plantilla y hay jugadores en el banquillo que pueden aportar y no hace falta, los más importantes no son los que salen de manos, sino a veces son los que aportan sus 20 o 25 minutos y el míster los tiene enchufados durante toda la semana y hace mucho hincapié en que a la hora de la charla antes del partido, de que el que vaya a entrar en el segundo tiempo y tal, que salga intenso y yo creo que lo está consiguiendo. Intenso yo creo que estaba a tomar ayer con el gol, ¿no? ¿Cómo fue el gol? ¿Cómo fue el decir, madre, quiero ir a abrazar a Natalio que lo voy a ver mañana? Está bien que me preguntes en público, si es en privado la expresión cambiaría bastante, ¿no? Bien, porque además es una jugada que precede varios rebotes, tiene esa incertidumbre y luego encima también vivirlo tan de cerca porque nos coincide justo, yo estaba justo detrás en la portería, ¿no? Entonces, una celebración importante. Es algo que echamos mucho en falta, que bueno, ojalá en el futuro se pueda realizar alguna modificación. Esa altura, ¿no? Que tiene el romanso de puerta que te despega un poco del estar tan cerca del jugador. Aún recuerdo yo en segunda división B la parte de la curva, ¿no? Si la recuerdas cuando se intentó inaugurar. El calor que se le puede dar al equipo con una grada a pie, vamos a decir, de la banda. Un estilo inglés, ¿no? Un estilo vamos a estar ahí pegados. Se pierde un poco con la altura de la grada, ¿no? Pero bueno, pasaba algo parecido a los Juegos del Mediterráneo, ¿no? En el campo de la Almería que estaban muy separados. Teníamos la, claro, estar la pista de atletismo, pues sí que es verdad que no se sentía la afición como estás en otros campos. Sobre todo la presión, aquí los árbitros pitan muy a gusto. Sí, claro. Entonces hay otros campos que no. Pero bueno, volviendo a lo que hablábamos del equipo, yo creo que tenemos una identidad muy clara, sabemos a lo que jugamos, que es importante y es difícil conseguirlo en un equipo y nosotros lo hemos conseguido. Es verdad que esta semana hay bajas, como todas las semanas, pero el equipo está confeccionado para que no echar de menos a nadie. Así que el domingo va a salir un equipo competitivo, no solo los once, sino los que después también salgan. Porque como dice Paco, tenemos una plantilla muy buena y cualquiera lo va a poder hacer muy bien. No sé si le quieres dar alguna pista al entrenador de la Lenteiro de alguna posible pista con respecto a lo que va a poner en vídeo el domingo. Yo creo que no lo sabe ni el míster, así que... Al enemigo ni agua. Bueno, igual dándole pistas, igual los daños de otra manera distinta. No recuerdo a Messi cuando lo metía en infiltro en los partidos. Lo que sí que es cierto es que hay que analizar un poco también, no solo lo que fue el partido de director La Vega, sino lo que va a ser para mí una final, el partido frente a la Lenteiro, que de cosechar una victoria, el conjunto gallego, muy difícil lo tendría alguien para echarle del playoff, si no es que ahora ya es bastante complicado. Sobre todo puede ser un punto clave en la temporada, tanto del Real Áviles industrial, de los cuatro que acompañan la parte de playoff, como del Arenteiro. Es decir, si consigue el Real Áviles una victoria frente al conjunto gallego, se empieza a aglutinar un poco más. Sobre todo, veremos a ver lo que hace el Compostela, que tiene un partido con el Zamora también tremendo. El Real Áviles recortaría tres puntos al Arenteiro, podría haber victorias de otros equipos que empezarían a meterle un poco el miedo al conjunto gallego. No sé cómo lo veis y puede ser el día clave. Como me dicen algunos, semana clave, día clave. Es un día muy importante. No cabe duda que te juegas algo más que tres puntos. Aparte de poder recortarles, como decía Joaco. Ellos al final, si no me equivoco, llevan una derrota en toda la temporada. Intentar meter la segunda derrota sería importante. A ver si de alguna manera les puedes generar algo de duda y, bueno, acortar un poco lo que dices, ¿no? La diferencia de puntos. El Compostela, evidentemente, tiene también un partido complicado, que luego te demuestra que cualquier partido no es nada fácil. Porque ya ves como el Aprecantiño es aquí, los resultados son cortos y es verdad que se vio mucha superioridad sobre el campo, pero al final es difícil, ¿no? Cuando fuimos a Valladolid, que parecía que ibas con el segundo clasificado, un equipo que estaba muy metido en la parte alta. Llegaste en 0-3, que parecía que, bueno, que no contabas a lo mejor con la superioridad y se ganó 0-3, ¿no? Y otros partidos con gente de la parte de la tabla muy abajo, ¿te complican? Bueno, son tres puntos, sí, pero puede ser que a lo mejor sea algo más importante, ¿no? En general es un poco de duda de que se le puede ganar a cualquiera. También es verdad que se puede perder con cualquiera, pero es un día importante para nosotros y, sobre todo, para el devenir de las últimas jornadas. Sobre todo, a raíz de lo que decía, no sé cómo lo veis, pero esos partidos que parecen más sencillos en primer lugar son los más difíciles. Ya te digo, tanto el partido del Bergantinos como el partido del Palencia, que es otro equipo que puede que nadie lo esté teniendo en cuenta y está llegando poco a poco y está con 32 puntos a 3 del Zamora y del Real Avilés, así que, bueno, esos partidos, como digo, siempre son los más engañosos del mundo. Sí, desde luego que sí. La verdad es que, bueno, yo tuve ocasión de ver el sábado por la tarde el Arenteiro contra el Betusta, que son nuestros interrivales, y bueno, pues lo que es un equipo que está en una dinámica positiva, que te sale todo bien, el Betusta falló un penalti, tuvo varias ocasiones, ellos tuvieron la suya, la metieron y defendieron el resultado. Entonces, ya te digo que va a ser un partido complicado, pero bueno, yo creo que vamos a ver si llenamos el campo, viene bastante asistencia de público y a pesar de las bajas, pues logramos sacar el partido de adelante entre todos. Ah, ya sabes, ya te está llamando, Natalio, ya sabes, te llenme huele que vas a tener que ir a la cara con ellos. Lo decía, ¿no? Era importante sacar un buen resultado, que sin ninguna duda el empate no es el mejor resultado, pero sí es un buen resultado, a ver, puntuado en Torrela Vega. Y bueno, se rumoreaba ya que podía haber algún tipo de promoción o algún tipo de oferta, ¿no? De cara al partido con el Arenteiro. Y me imagino que nuestro presidente desde casa nos estará viendo y le hacemos un llamamiento para que, si ya colaboro con autobuses, pues oye, algo para el acompañante o... Yo creo que el presidente se está acordando de algún familiar tuyo y lo tengo por ahí claro. Pero lo que está claro es que al final el Real Áviles de conseguir una victoria serían 15 puntos de los últimos partidos. Bueno, pues sería ya un bagaje bastante alto y sobre todo si lo comparas con el inicio de la primera vuelta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es lo que decía, un punto clave el partido frente al Arenteiro porque además se enfrentan, como os mencionaba hace nada, hace tres minutos, dos equipos de la parte alta, Compostela y Zamora. Partido del que puedes sacar de todos los lados de conseguir una victoria. Sí, bueno, a mí siempre me gusta, fíjame más en nosotros, ¿no? El partido, como dice el Cholo, ir partido a partido, nosotros si hacemos nuestros puntos pues no nos importamos los demás. Ahora, este partido es importante por eso, porque te pones a seis puntos del líder, entonces, bueno, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ya no es solamente de Nantes de Playoff. Y ahora queda la última rita del campeonato, creo que son 13 partidos y ahora pues yo creo que tenemos un buen plantel, físicamente está bien preparado el equipo y yo creo que ahora es cuando hay que dar el callo de verdad y... Sobre todo en un partido que, como decíamos antes, las bajas de Isi y la baja de Natalio, ¿no? Veremos a ver cómo se recompone de dos piezas claves en la parte ofensiva del equipo, veremos a ver si Juan López acaba de entrar ahí por Natalio, ahí un poco de llegador desde atrás, ¿no? Ya le veíamos siempre en el Lealtad y en el Langreo que hacía siempre lo mismo, un poco de llegar por detrás de Primo, veremos a ver si Iván Serrano se va a la banda y pone o bien a Valcarce o bien hace alguna otra variación metiendo a Javi en el centro de la defensa y le estoy haciendo yo el análisis al entrenador de la lenteina, ¿por dónde puede ir? No, para ver lo que estás hablando, para ver el potencial que tiene ahora mismo el equipo, ahí el... Entonces, él fue un fielista como Luis Valcarce y otro como Pablo Espina, pues se quedaron fuera de la convocatoria. Claro, ahí está. Lo cual dice mucho del equipo, ¿no? Y son jugadores que el domingo pues pueden ser de la partida los dos tranquilamente. Entonces, eso que decida el míster que... A ver si sacamos algo, ¿no? Yo creo que esto se puede vetar para después, para analizar el partido nada más, ¿eh? Yo creo que el míster se... Se rige por sensaciones de la semana y las semanas son entrenamientos de mucha calidad, de equipos profesionales y futbolistas profesionales que decir y... Y se nota que va a haber una... Una disputa buena. ¿Qué más decir? Si ganamos el domingo al líder, le recortamos ocho puntos, nos ponemos a ocho... Eh... Quedan muchos puntos. Si seguimos esta línea que estamos siguiendo, eh... No hay que mirar la crisis que hace una hora, sino dentro de... De tres meses. Y... Y es la línea a seguir. Como he dicho, juega partido a partido. El más importante es el del domingo, el de la entero, y luego ya iremos a Oviedo. Y... Sí, otro partido que... Bueno, hay que volverás con las pilas cargadas, ¿no? Para el encuentro en el requesón, que va a ser un partido... Tengo la misma sensación de cuando me perdí el partido de... Del ascenso aquí en casa. Entonces, con las... Las ganas que tengo de jugar este domingo, los que me las guardaré para el siguiente, sí, sí. Bueno, esperemos que guarde las balas también para el partido de ascenso a primera red. Por tanto, vemos como el equipo, como la clasificación. El otro día comentábamos que no se estaba separando, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora, con la victoria del Zamora y el frente al Mareno de Luanco, se abre un trecho de tres puntos entre el Zamora, que ocupa la primera plaza, que no es playoff, y el Palencia Cristo Atlético y el Mareno de Luanco a tres puntos, ¿no? Ya parece que... Por mucho que no se quiera, parece que se está abriendo, aunque lo he dicho, cambia de un partido para otro. El Palencia Cristo Atlético hasta hace bien poco estaba peleando por el play-out, por no descender a tercera red, ahora mismo encadena una buena racha de partidos, y se pone en la parte alta. O sea que no podemos descartar a nadie, pero sí que es cierto que, bueno, que hay tres puntos, ya es un bagaje de un partido. Yo creo que a día de hoy es muy complicado y hacer unas grandes cábalas sobre la parte, ya no solo alta, sino incluso la parte baja, ¿no? Al final son 18 equipos, si no me equivoco, hay 10-11 que se juegan algo. Si no es para subir, es para bajar, si no es para promocionar. Y los otros 6-7 equipos o 8 que te pueden quedar en mitad de tal, lo vamos a decir, van a llegar con vida, o bien para arriba o bien para abajo, van a llegar con vida a las últimas 2-3 jornadas, lo que dice Natalio, ¿no? Quedan tres meses, quedan 13 jornadas, queda muchísima liga todavía. Sí es verdad que necesitamos dar un poco un paso hacia arriba, ¿no? Porque, bueno, al final está el quinto, aunque hablas una brecha de tres puntos, siempre estás con la espada de damos mis detrás, ¿no? Efectivamente. A ver, por ejemplo, ganaba ayer, te ponías segundo-tercero, ya con otro margen de puntos sobre el Zamora. Necesitamos poner un poco tierra de por medio, no es fácil, pero bueno, se está trabajando bien, yo creo que si no me equivoco, y si Natalio son a día de hoy, no los máximos goladores de este año, de esta campaña, ¿no? Nos van a fallar los dos este domingo. Pero, como dice Natalio, miras hacia el banco, o gente que estuvo este partido sin convocar, y el fondo de equipo es impresionante, con lo cual, evidentemente, son dos jugadores muy importantes para la plantilla, pero tienes donde cambiar, ¿no? Que eso es importantísimo de aquí a final de temporada. Porque pueden venir por desgracia sanciones, pueden venir lesiones, pueden venir molestias, y tener ese fondo, que quizás no haya muchos equipos en nuestra categoría que tengan ese fondo. Por no decir ninguno, yo creo, ¿no? No me atrevo tanto, no te pones a comparar, pero bueno, yo sí que es cierto que cuando semana a semana, siempre que analizo los partidos antes de empezar, sí que es cierto que ves jugadores, ves banquillos, al final el fútbol tampoco son nombres, porque como digo siempre, el fútbol no es un deporte de justicia, es un deporte de eficacia. En este caso da exactamente igual, que te llames Natalio, que te llames Jorge Gómez. Bueno, igual ahí sí que hay algo de diferencia. Pero el resto de cuestiones, en el fútbol ya lo sabemos, vemos el partido del Bergantinos, o vemos el partido del Palencia, que fueron partidos bastante parejos. Lo que sí que me gustaría preguntaros es, de los partidos que quedan de aquí a final de temporada, ¿cuál os gustaría que os financiase el regreso de aquí a final de temporada? Hombre, hay desplazamientos relativamente cortos, ¿no? Yo animaría al club a financiar todos de aquí a final de temporada. Y los de casa, pues con promociones, como hablaba antes, ¿no? Si toca finalmente, si hay un playoff, si toca a Huelva, pues a Huelva. Después de la inversión que se ha hecho y que se está haciendo, de perdidos al río, ¿verdad? Yo creo que si el desenlace... Yo ya sé dónde no voy a venir más, que es invitado aquí, o sea que... Si supiéramos que el desenlace subiera a primera red, yo creo que pues sí... Lo firmaba o lo pagaba hasta... No, bueno, mira, tenemos desplazamientos bonitos como puede ser, por ejemplo, Oviedo, por supuesto que eso no tiene sentido. Valencia es un buen desplazamiento relativamente no tan corto, pero tenemos Lareo también, desplazamientos burgos, me parece, si no me equivoco también, ¿no? Es un desplazamiento que estamos hablando de un máximo de tres horas. Sí, que eso es otro... Pero bueno, hay que gestionarlo todo con un poco de... Bueno, queda todavía mucho. Hay que mirar el presupuesto. Si Dios quiere, habla también de un desplazamiento de playoff, si Dios quiere. Bueno, ahí yo sí me uno también, ¿eh? Yo me uno a todos. Yo a todos los que me dejen, yo me uno a todos. Yo no estoy hablando ya, por si acaso Diego no quiere. Lo he dicho, Diego en casa, acordándose de mucha gente. Lo que está claro es que quedan todavía partidos... Quedan mucho. Quedan partidos todavía muy decisivos y hay un partido que siempre tiene otro aroma, ¿no? El partido frente al Unión Popular del Angreo a finales de abril, que va a ser ahí un poco... Bueno, pues la fase decisiva, ¿no? El Angreo que parece que se está quedando un poco más rezagado en la parte baja de la clasificación, que va a pelear por salvar la categoría. Una categoría que, por cierto, está marcando ahora mismo el Reyo Cantabria, ya con una diferencia también importante de puntos. Es decir, ahora ya los equipos se están jugando algo, muy pocos no se van a jugar nada. Y en el próximo mes, pues veremos también un poco las tendencias de unos y de otros. Es decir, ahora mismo, Marino de Luanco, Valencia-Cristo Atlético, están en esa zona un poco intermedia, ¿no? De estoy a tres puntos de aquí, pero a tres puntos vuelvo a pelear otra vez por no bajar, ¿no? Vemos al Betusta ahora, que caía derrotado con el Aranteiro, se queda con 29 puntos y se queda en esa zona un poco de nadie, ¿no? Sí, lógicamente, estamos hablando de una competición, son 18 equipos, 5 optan para la parte alta y otros 5, no, 6, para la parte baja. Sí, el argumento ya. Entonces, claro, ahí está siempre lo que hablábamos antes, lo que juegas es estar arriba. Nosotros la temporada pasada, sin ir más lejos, pasamos bastante problemas y yo creo que si duraba un par de jornadas más la temporada, nos podíamos haber metido arriba. Entonces, hay que, lo que te decía, ir partido a partido y ya te digo que no despistarse porque coges una mala racha y te metes en la zona peligrosa. Pero sobre todo ya dejas un poco también a los equipos del playoff, ya has visitado unos cuantos campos de los de arriba, ahora les toca a esos equipos de arriba, ¿no? Venir a jugar aquí como va a ser el caso del Valladolid Promesas, ¿no? Otro equipo o el Aranteiro, ¿no, Natalia? Sí, es lo que voy a decir, que todos vamos a dejarnos puntos. Hay enfrentamientos directos, hay el que menos creaste la Balear y cuando creamos que al final hay equipos que ya se han salvado, que están ahí, hay futbolistas que acaban contratos también y quieren demostrar y quieren trabajo para el año siguiente. Entonces, aquí hasta la última jornada van a haber hostias, como se dice en el mundo del fútbol. Y nosotros tenemos que ir a piñón, tenemos que ir a piñón. ¿Tienes algún picorcillo de algún equipo que pueda, que digas tú, bueno, me puede llamar la atención de que puede ser más peligroso de lo que parece? Bueno, recuerdo, tenemos el viaje a Palencia, pero es de marzo. Y esa es una salida muy difícil porque Palencia es un equipo parecido a lo que es la gimnástica. Son equipos con jugadistas que son muy correosos, que van a bloque, que son muy pesados. Y bueno, también tenemos el desplazamiento de la semana que viene, que es en Oviedo, que, quieras o no, los filiares son muy peligrosos, son armas de doble filo. Sí, sobre todo el Palencia. Yo, de los equipos que vi al menos en la primera vuelta, a mí personalmente, bueno, hubo equipos que sí que jugaron muy bien a fútbol y demás, pero a mí personalmente el Palencia me pareció el rival más incómodo a enfrentarte porque es un equipo que sabía jugar a lo que tenía que jugar. Ellos sabían que querían sacar por lo menos un punto del romanzo de puerta y lo acabaron consiguiendo a base de saber defender. Sí, sí, bueno, así es la categoría, ¿no? También el Gisuelo nos ganó aquí 0-2 y fue un resultado totalmente injusto, ¿no? Yo creo que se aprovecharon de los errores nuestros, pero yo creo que el equipo de líneas generales hizo un buen partido como para, por lo menos, como mínimo, cosechar el empate, ¿no? Y ya te digo que en esta categoría tenemos partidos, a priori hay que ir partido a partido, porque todos los partidos van a ser importantes y no te puedes confiar con nadie, ¿no? Tenemos dos enfrentamientos, tres enfrentamientos contra rivales asturianos y no va a ser fácil ninguno de los tres por lo que conlleva un partido contra el Avilés, ¿no? Sí, mira, además, sobre todo, hablando del Gisuelo, un equipo que ganaba en Avilés y desde entonces no ha vuelto a ganar más, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco las dinámicas de los equipos, que puede que estés muy bien posicionado, esa victoria del Gisuelo le dejaba además cerca del partido frente al Arenteiro, que tenía ahí pendiente por lo del problema del futbolista que tuvo que ser atendido y, bueno, pues se quedaba todo por ahí. Alguno me comenta, Joaquín, que igual sustituyes a Natalio el domingo, me están comentando, ¿no?, por línea interna. Igual tienes que salir a... No, no sé, voy a mirar a ver cómo estoy, creo que estoy sancionado, por la actuación, creo que estoy sancionado también como Natalio, lo veremos juntos, de la grada. Nada, Emilio coge nota que mañana entrena, ¿eh? Lo tengo claro. Pero sí que es cierto que lo que decíamos, ¿no?, que al final los equipos pueden tener tendencias, está claro como todo, ahora vemos Valencia-Cristo, Real Oviedo-Betusta, Marino del Banco, que a pesar de esa derrota están teniendo tendencias altistas y, en cambio, otros equipos como Emilio Cuelo tocó Madera, ¿no?, ahora mismo que está teniendo esa tendencia contraria, esa tendencia negativa. Sí, para nosotros yo creo que incluso lo que decías, ¿no?, de aquí a final de temporada, el tener tres enfrentamientos directos con tres equipos asturianos a nosotros no nos facilita nada, ¿eh? Date cuenta que independientemente de la diferencia que podría haber en la clasificación, por ejemplo, hablábamos con un caso tan concreto como el Langreo, ¿no?, que mayor rivalidad que cae con el Langreo, ya no solamente a nivel deportivo, sino social, no la hay con ningún equipo, va a ser un equipo que aquí se va a dejar la vida porque tú no vayas hacia arriba, ya no voy a decir por qué te metas en playoff o no, o quedes primero o no, ellos van a hacer todo lo posible y luego hay una cosa, y eso podrá alguien molestarle, pero a día de hoy jugar contra la Viles es un gran escaparate, como decía Natalio, gente que pueda quedarse en contrato, gente que pueda buscarse trabajo el año que viene, ¿no? Jugar contra la Viles a día de hoy es un buen escaparate, por lo cual, sea cual sea la jornada y esté con nuestro equipo contrario, ya parece que va a ser un... Terece jornadas muy, muy complicadas. Por historia, en el grupo ahora mismo, pocos equipos, ¿no?, pueden comparar, en este caso, bueno, pues con la del Real Avilés, yo creo que, bueno, el Compostela que tuvo esa refundación, pero bueno, al final es otro equipo también histórico que participó en primera división, así que bueno, son a priori eran los gallitos de la temporada, el Real Avilés, la Sociedad Deportiva Compostela, el Zamora, y bueno, al final, de la nada parece un equipo como todos los años, como era el año pasado el Adarbe, ¿no?, otro que sorprendió muchísimo, y al final se mete ahí arriba, ¿no? El Arentino a mí es un equipo que me está encantando mucho porque sabe lo que tiene que jugar, incluso con el cambio de entrenador, ¿no?, el entrenador del conjunto gallego que se fue al Lugo y que, bueno, pues por unas o por otras ya no sigue en el Ancho Carro. Sí, tiene gente con mucha experiencia, como te dije el sábado, yo estuve viendo el partido y saben cómo leer el partido en su momento, ¿no?, cuando hay que perder tiempo, cuando hay que cortar el juego, gente con experiencia y gente joven, y bueno, pues empiezan a la temporada ahí arriba y ahí se mantienen todavía, con una derrota en toda la temporada y yo creo que la semana que viene van a tener dos. ¿Esa puede ser la segunda, Natalia? ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo, basándome en el partido de ida que jugamos allí, que le plantamos cara y que fuimos superiores a ellos en muchas fases del juego y yo creo que ellos van a venir aquí sabiendo que tienen ese colchón de puntos, pero que se van a enfrentar contra un muy buen equipo y no sé lo que nos vamos a encontrar, si un arentero atrevido o un arentero como Guijuelo, que Guijuelo vino aquí y parecía que era penúltimo, que venía a armarrar y tal, pero bueno, y yo creo... El partido de Guijuelo fue, es que es lo que dices, el partido de Guijuelo al final fue un partido que se decidió por detalle. Sí, Si tú ves en el campo lo que sucede, piensas que el Avilés es el que va segundo y no el Guijuelo al que va segundo. Sí, sí. Entonces, es lo que nos tiene que dar a nosotros más confianza y más fuerza de cara al futuro, de que los equipos nos respetan, vienen aquí a jugar, a protegerse, a salir a la contra, no quieren proponer, entonces, eso es lo que me remito, que tenemos que creer en ello, en lo que estamos haciendo, y es el camino. ¿Quién va a decir nosotros que en diciembre, a principios, íbamos a estar a la altura de Guijuelo o pasándole como estamos ahí? Sí, como puede ser, sí, Entonces, ¿por qué no pensar que al entero podemos hacer lo mismo? Si estamos fijándonos en el primero, es porque el equipo lo cree, cree y estamos ya, nuestra visualización es el primer clasificado, el primer clasificado, pues vamos a ir ahí, hasta lo que el equipo dé. Si no nos da para ser primeros, pues ya pensaremos en el segundo, pero tenemos que pensar en positivo y en la ambición. Sí, porque sobre todo, pues al final lo que decíamos, que la clasificación poco a poco parece que se va desgranando, la semana pasada decía que si va aglutinando, pues está, que se va desgranando poco a poco, veremos a ver lo que sucede en el partido frente al Aventero, veremos a ver si finalmente pues sacan alguna promoción, ¿no? Algún regalo por ahí, yo también estoy abierto a ello. Yo creo que ahí el presidente ha sido futbolista, creo que se piensa que aún lo es, porque a veces viene ahí al campo y hace un pack de toques y se piensa que aún, me recuerdo a Hugo Sánchez, cuando lo tuve de entrenador, Hugo Sánchez era un entrenador que venía, hacía sus cuatro toquecitos, hacía cuatro tácticas y se iba, todo de malo hacía su jugada. Ese primer toque también los tenía Diego. Y el presi viene ahí a hacer, es que encima da postulitas y todo, ¿sabes? Cuando lo toca, para que lo veamos y se viene a rir un poco, pero bueno, cuando me vea me va a matar. El calentamiento Dani Alves-León-Messi, que aún no lo recuerdo todavía, que se mandaba en el balón de un lado a otro, no pinchaba, pues nada, Diego lo hace él. Si fuera por el presi, en el partido se pondría a cerda, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, ya el próximo programa vendrá a otra gente y a nosotros ya lo tenemos claro que no. Pero lo que sí que, para finalizar un poco y cerrar un poco lo que fue el partido de ayer, yo creo que fue un punto válido, un punto bueno, que todos yo creo que hubiéramos, sí que es cierto que, bueno, siempre vamos todos con lo de más tres, más tres, más tres, pero firmar un punto en el malecón después de la racha de tres victorias consecutivas, lo sabes como futbolista que llega un momento en el que esa racha por unas o por otras se corta, me parece un buen bagaje de puntos, diez puntos de los últimos doce y el partido del Aventero, pues una final, como un partido de playoff. Entonces tenemos que creer en que podemos conseguirlo y si el equipo lo cree, que es lo que estamos haciendo ahora, que estamos creyendo en lo que hacemos, pues viene todo lo demás, estamos enganchando a la afición, estamos enganchando a la ciudad y yo creo que todo va a ir bien si somos los primeros que creemos en lo que hacemos. Pues lo he dicho, yo poco más tengo que añadirte del partido de hoy. Nos tenemos que emplazar, nos tenemos que emplazar al domingo, son fechas importantes, la ciudad va a estar en plenos carnavales, de ahí, pues bueno, de ahí el horario, ¿no? De ahí el horario especial que ha valorado el club para mí, de manera muy acertada y creo que puede ser un día en el que, pues bueno, esos fines de semana, que a lo mejor los primeros días de la semana siguiente no hay colegios, eso creas que no, los horarios cambian bastante en las personas y yo creo que el domingo puede ser un buen día para sumar muchos espectadores y que el ambiente de verdad sea el que se merece el equipo y por supuesto que el resultado pues sea también el que se merece también la afición, ¿no? Joaquín se volverá a disfrazar de futbolista, bueno, a poner las mallas y a volver al terreno de juego, no sé cómo lo ves y finalmente, pues eso, el partido de Larenteiro es el partido al menos de lo que íbamos de tiempo. Voy a ver si me prepara José Cabeda el rodador físico para el playoff, vamos a dejarlo para el playoff, para el domingo no me da tiempo, pero bueno, ya te digo, intentar el domingo sacar los tres puntos con el apoyo de la afición y ya te digo, hay un buen ambiente en el vestuario que es muy importante de cara a lo que resta de temporada, que eso es clave y eso lo tengo, vamos, muy claro, que hay un buen ambiente en el vestuario, gente muy sana, profesionales, gente como Natalia que te voy a contar, que aporta y que los jóvenes pues tienen un espejón de reflejarse, entonces hay que ir a por todas y de aquí a final de temporada pues partido a partido de tres en tres. Como decía mi padre, si no restas por lo menos, si no sumas por lo menos no restes. Totalmente. Pues lo dicho, para finalizar, no creo que un poco, yo creo que la afición que se replantea un poquito si el partido el domingo merece la pena, yo les digo que sí, que el partido va a merecer mucho la pena, es el primer clasificado, es el líder de la categoría, el Real Avilés que puede alzarse con la tercera posición y recortar muchísimos puntos al Compostela en ese partido de enfrentamiento directo entre el conjunto gallego y el Zamora, lo dicho, lo veremos todo, el domingo se decidirá todo, así que nada, les invito a que vengan y a ver quién escoge el mejor disfraz, así que señores y señores, hasta que nos volvamos a encontrar, gracias.